señor que está en el cielo señores bienvenidos porque esto no era santa claro acuérdate que él estaba en directo al choco en todos los programas en cual estado es verdad es verdad señores gracias por estar con nosotros gracias también a la amiga 90 y 4.9 providence road island atención a todos también en suscribirse a dony tv show estamos listos y preparados comenten de la campanita suscríbase y fuego señores la molusca hablo bien de yaylin mucho cuidado respete serocutor de boricua mi amor que ha pasado toda su vida acá acabando con los dominicanos acabando con yaylin y por primera vez en la historia habla bien de la reconoción a ella pepitona pepitona porque eso pepitona y por qué y a su hijo como la dice la locona la tragona la tragona vamos a ver lo que dijo molusco sobre cuente pepitona vamos analizando el tema de yaylin la más viral si me pregunta a mí el tema de yaylin la más viral perdí mi tiempo gran tema lo mejor que ha lanzado hasta ahora bueno es que todo lo que ha lanzado a mí nada lo que ya ha hecho me ha gustado creo que es una vez una colaboración que creo que de la majosita que hizo pero esta que ya está sola sí creo que lució muy bien se ve segura en el vídeo olvido es un gran vídeo bien editado bien trabajado bien tirado bien tirado y el tema está bien tirado el beat está bueno los coros están chéveres y tiene unos cambiositos de ritmo que son cool creo que su fanaticada le va a gustar mucho el tema no sé si en la caja de comentarios la gente quiera decir algo si vieron el vídeo aquí si no busquen el vídeo seguramente no lo bloquearon y tuvimos que quitarlo y en la caja de comentarios puedes decir la tuya pamela te escucho me gusta el vídeo el tema no es malo es bueno me gustan los coritos también ella ella chantea brutal un la única sea todo positivo las únicas dos críticas que tengo es que es bien es muy corto y que no al principio el intro me gustó pero como que llega hay un momento en la canción en que habla un montón siento que habla mucho que realmente cuando cantar corría corría mejor porque realmente le metió a mí me gustó al igual entonces hay que ver en vivo y ahí tú dices si canta o no canta porque en estudio vamos analizando el tema de ya y lina más bien bueno mira mira yo te digo una cosa como dice el carbo que tiene como que el caco de la palabra hay que escuchar en vivo del vídeo él dice muy bien los comentarios de la gente ha sido muy bien incluso de la crítica del medio todo el mundo que es bueno que molucos reconociera que el trabajo de la línea está creciendo y que le está gustando yo estoy de acuerdo con la opinión de molucos y es real porque tenemos que tener en cuenta que hay un manejo detrás de él y nueve ahora con cómo que se llama la rog nation entonces se ve una calidad lo que pasa que el rog nation no va a votar el dinero tampoco es un zafacón o sea ellos le van a buscar le buscar un equipo de trabajo sí y me cuentan que el contrato efectivamente tiene toda la de la ley o sea de tener el derecho sobre ella y por los dos álbumes que ya firmó o sea que ella efectivamente quiera o no tiene que cumplir se va a quedar allá y un tiempo ella está trabajando allá y todo eso pero señora hay que decirlo el vídeo que realizaron es buena edición sí buena fotografía trabajo se ve una diferencia que no se hizo aquí ajá se ve que no se hizo aquí y una cosita también señores si ya ya ilín está con un contrato con una compañía internacional correcto hay que ver mi amor si esa compañía se comunicó con el mismo molusco y le dijo cámbiame la estrategia con la muchacha ustedes han escuchado la canción completa más o menos la letra la escucha en la letra se habla mucho de tortilleo y de pajarería y tú sabes que me que me hace pensar a mí como entonces si fue ella que filtro lo vídeo porque porque ella pone en esas letras como que yo soy la que las mujeres vienen a la mujer que habla mucho hace mucha relación a temas de tortillo de mujeres y de repente se filtran sí pero como dicen si tú no puedes con el enemigo si salen muchos vídeos tú el lésbico torcillería y todo eso que yo voy a hacer me voy a burlar de él porque porque si se dan cuenta que eso me afecta entonces me van a atacar por ahí que yo diga una canción mi amor las mujeres me buscaban a mí pero recordemos que la canción no ella no la hizo después que sale el nuevo vídeo la canción ya estaba preparada el vídeo no la canción fue después de los vídeos después de los vídeos pero ya estaba hecha la letra claro que eso no es de la noche a la mañana o sea el rock nation no trabaja como trabajan aquí que en dos horas en una canción no eso pasa por un proceso mostrar la pará me lo explicó me dijo yo tuve que irme un tiempo para allá grabar las canciones aprobar la mostrar los temas la lírica etcétera lo featuring y luego de toda la aprobación entonces que ronetio te dice esto es lo que va sí pero recuerden ustedes que hace días antes de que estaba circulando eso diciendo que iban a sacar unos vídeos sí que te cachin olvidé quizá la empresa aprovechó exacto vamos a hacer un tema pero pero también hay más vídeos dijo el jefe de la gente no va a hacer caso pero retomando a molusco a pepitona dicen que con su hija la tragona exacto no que es muy posible verdad que el que ronetio también como en la entrevista artistas ronetio dice mira respétame mi catálogo de artistas verdad y entonces y tú puedes tendrías la oportunidad de entrevistar la cosa dentro de lo que el cambio eso te iba a decir de la noche a la mañana venir a hablar mi amor y yo ok yo puedo decir a mí me gustó la canción pero hacer un desglose de todas las cosas que a mí me gustó y el equipo entero como dice harry a hablar bien mi amor eso fue que llamaron a pepitona ya vamos puerto rico a la promoción la primera porque ellos tienen mucho ustedes busquen en la página web de rock nation y se van a dar cuenta de la cantidad de artistas que tienen incluyendo rihanna claro entonces quiero mi amor ahora así como el molusco habla bien de yailín quiero que ustedes mi amor obligado hablen bien del nuevo tema de mi amiga la perversa miren ahí las imágenes no 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 la perversa sola que fue la tiradera que ella le hace a yailín miren ahí señores ahí estamos viendo una perversa en su vídeo nuevo una bonita imagen me encanta a mí particularmente me gusta la edición me gusta el concepto del vídeo y se ve mi amor que también tiene un equipo hay una calidad también pero yo entiendo que la perversa debe de descansar no el tema de la tiradera con yailín y ahora que aprovechar tres meses acostada y después va a salir a responderle amor es ahora que está para aprender a todo el mundo tener la atención de esas mujeres y oye una cosa hace mucho tiempo o hacía mucho tiempo crespo y creo que no porque perdón pero ustedes hablan estoy buscando para que ustedes puedan entender que no les estoy diciendo mentira en la página de ron nation a ellos firmaron alisha keys también esto vienen grandes ligas y el que este alisha aquí claro pero te digo una cosa ha hacía mucho tiempo que no había quizás una tiradera entre mujeres una competencia no no una tiradera porque yailín saca su tema por imágenes del vídeo de yailín yailín saca su tema vestida de novia después el asunto de que perdí mi tiempo recuerden ustedes que hay una situación entre el tecachi y la perversa en menos de 15 días lanzado dos y dos vídeos pero te digo una cosa es bueno porque como te explico explíquelo es bueno porque te da mucha vigencia pero generalmente tanto bien en el en la en las empresas que se dedican a la música pueden grabar varios vídeos pero no los lanzan de inmediato una semana demasiado generalmente son tres vídeo clips por año que puede ser un artista verdad y publicarlo en htv en ritmo son latino en mtv en todas estas cadenas que funcionan muchísimo y también obviamente trabajar la parte este digital con youtube pero si tú saturas hace 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 se se pierde verdad el protagonismo de cualquiera de las canciones una puede que está detrás de la perversa quien está detrás de ella porque no hay un equipo equipo que está invirtiendo ahora lo que sí es definitivo es que yailín logró su cometido que fue apagarle el sonido a tecachi y a la perversa porque miren la comparación de el vídeo de tecachi y la perversa que fue hace cinco días ok tiene dos puntos 3 pero el de yailín fue hace un día y tiene ya 1.7 millones ahora te voy a decir una cosa dentro de lo que cabe ahí eso se puede interpretar de diferentes maneras oye una cosa para la popularidad a nivel nacional internacional que tiene yailín era para pasarle al vídeo de tecachi y la perversa ahora recuerda que 69 era para pasar recuerda que 69 es uno de los raperos más ruidosos y de mejor marketing a nivel internacional solamente con el mercado mexicano y norteamericano que tiene es suficiente para decir a la otra bye mi amor pero pero llame una cosa en el caso de de tecachi y la perversa como tú dices tecachi es el famoso a nivel internacional pero ya yailín mi amor tanto con la unión que tenía con anuel con tecachi se volvió dentro de lo que cabe hasta más importante que el mismo tecachi a nivel mundial es cierto lo que pasa es que claro han sabido mercadearla y no y todo todo miren señores todos los problemas que pasó yailín feos de golpe tuvo presa intentó apuñal al tipo el tipo la graba desnuda la ponen en exceso con mujeres cuando todo eso tú lo expones obviamente captar la atención de inmediato no claro a ella todavía le falta ganarse el público al anglosajón eso es lo que pasa que tecachi ya tiene este público garantizado pero yailín solamente tiene garantizado el latino eso lo que pasa por eso se ve ahí pero pero latino por anuel por anuel exactamente no por ella ella es famosa en el salón riva donde la galleta el fogón de todas maneras hay que felicitar a la perversa a mí me encantó más ese vídeo también es una mujer con esos movimientos me encantó a mí también está trabajando y adivinen a quién es el único que todo esto le favorece a quien a santiago matías porque las dos artistas se estarán presentando mi amor el día 2 en el prudencia entonces toda la atención está a estar pendiente ahí para ver si esas dos mujeres se van a enfrentar o van a salir junta en un escenario y la perversa con se barricón va a bailar y todo porque el vídeo no no me amores ya lo mueve y lo va si es pero la perversa como ella todo lo íntimo lo le sacan provecho que haga un vídeo pariendo realmente como en tal pero tú te imaginas a santiago y este próximo día 2 en el prudencia la perversa va a puja no